Vamos, vamos, vamos entonces Andrés Borges, con cariño Que yo no tengo la culpa De haberla visto en medio de mi camino Cuando yo iba llorando Desesperada y el pecho dolido Yo no tengo la culpa De haber salvado el corazón querido Que después tan ingresa Hoy se haya ido, hoy se haya ido Y yo cuando dio Que me querías, que me querías Y yo cuando dio Que volverías, que volverías Eso era mentira Nunca volvió Creí que me amaba Nunca me amó A cambio no hay nada Pero con mi tiempo siempre corrió Allí está mi herida tan mal como yo Que yo cuando dio Que me querías, que me querías Que yo cuando dio Que volverías, que volverías Eso La policía nacional Lo mejor de la revolita Te hay bohemio, te hay bohemio Hoy montó Foto con la paleta Oye Blue Deja de estar sabaneando ¿Tú quieres las mujeres, pollo? Y nadie sabe que jaula Desamparada está la prisionera No han cortado sus alas Nadie la ha visto ni ha dejado huella Nadie ha visto su llanto Ni su sonrisa, nadie sabe de ella No sabe si en su pecho Hay un amor Con la mano, la pena Puede andar como quiera Que rompo a la deriva Puede andar como quiera Con un amor sin una herida Dios mío yo la quise O le mentí Solo pude darle Lo que le di A cambio no hay nada Pero con el tiempo Imposible sufrir Y que donde usted se acordará De mí Me engañó cuando dijo Que me quería Que me quería Me engañó cuando dijo Que volvería Que volvería Yo me engañó cuando dijo Que me querían Que me quería Me engañó cuando dijo Que volvería Gracias Gracias